muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde la ganadería gs en este caso estamos desde el lugar donde él tiene los animales acá en su sala de venta compártelo llevando a continuación algunos datos sobre eso lo que vemos acá en pantalla bueno acá tenemos un grupo de terneras ya entrando a novillas algunas las edades son entre tenemos dos de 10 meses y las demás están ya de 12 a 16 meses aquí tenemos más que todo de leche más que todo tenemos guirolando tenemos unas tres guirolando cuatro guirolandos y pues tenemos una en casa también de brama con suiz y tenemos también una guir que es la que está enfrente y las otras pues esas dos de enfrente son de las tres de enfrente son tres cuartos guiro un cuarto brama la que tenemos atrás la nuca esa es una brama y pues las otras pues son encastaditas esas argas son encastaditas a leche o si alguien quiere ya sólo leche o alguien quiere sólo de oreja pues aquí está este grupito de terneras bastante bueno cómo pueden situarse por acá en este lugar en el cual tú tienes los animales aparte que los piensas vender cómo pueden llegar acá contando pues la dirección es fácil en la calle que viene desde san miguel hacia santa rosa estamos a donde es el límite de morazán con la unión estamos a unos 500 metros yendo para santa rosa de lima estamos a la orilla de la carretera antes de llegar al davío de bolívar o de san josé la fuente ahí estamos ubicados a la orilla de la carretera y pueden ver ellos o los clientes o también tú le puedes proporcionar nuestro número de teléfono y con gusto los vamos a atender exacto incluso amigos ahí está la dirección vía gps para que ustedes puedan contactarlos otra inquietud que sé que muchos de ustedes tendrán amigos es el sobre el precio este realmente no son caros los animales que tienes acá giovanni y pues con toda seguridad ustedes pueden contactar con él cuál es su número giovanni para que puedas decirlo acá en vivo bueno mi número es el área 503 el número es 78 70 61 33 acá nosotros andamos precios desde digamos 800 dólares en adelante y llamar la calidad del encaste así es el precio que nosotros manejamos muy bien incluso vamos a enfocarlos un poquito más amigos para que puedan verlos ustedes no se nos vayan este qué bueno y van y que tú en este caso las opciones a los amigos y sobre todo están ambientados todos estos animales son resistentes a potreros andar comiendo a subir cerros y ya ven amigos estamos en la etapa más dura para el sector ganadero que es el verano fueron así no han bajado de peso no tiene un buen peso prácticamente que les da de comer giovanni porque los amigos seguro tendrán esa comida alguna comida especial y no vean no no lo que nosotros tratamos de mantener el silo un poquito de agua seco molido porque es una fibra que a ellos les ayuda también y no solo el silo porque muchas veces el silo es algo ácido para el estómago de los animales y también su porción de harina muy bien vamos a ver si podemos grabar uno por uno antes que se nos vaya este sólo así sólo tú quédate ahí así ustedes pueden mandar la captura giovanni este y puedan tratar el animal que más les gusta de las que porcé�la se aplica al晋 Voy a dejar que vaya, no hay problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.